Curiosidades y más presenta Organización borra publicación de Irina Baeva ya que mujeres dicen que no tiene moral La famosa actriz rusa Irina Baeva anunció una conferencia de empoderamiento para el Día de la Mujer y recibe toda clase de insultos Irina Baeva de nueva cuenta está haciendo blanco de burlas y duras críticas en redes sociales debido a que se anunció que estará dando conferencias con motivo del Día de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo Irina Baeva aborda temas como prejuicios de género, redes de apoyo, autoestima, amor propio y bullying en redes sociales Señaló en su cuenta de Instagram esta organización y es que resulta que Irina Baeva será una de las mujeres que participarán como ponentes en el evento que la organización What at Women MX tiene preparada para conmemorar el 8 de marzo Pero tras anunciar la presentación de Irina Baeva, fans de Geraldine Bazán le dejaron claro que ella no es un ejemplo de mujer Tal parece que muchas mujeres aún no le perdonan a la rusa su relación con el actor Gabriel Soto Pues tras saber que Irina Baeva volverá a los escenarios como Arriba Eva, una ponencia que habla de prejuicios de género, redes de apoyo, autoestima, amor propio y bullying en redes sociales Hubo quien invitó a no asistir a este evento Lo anterior porque según su argumento Irina Baeva no es un ejemplo de mujer fuerte Que se acuerden como acosó a Geraldine Bazán enviándole sus indirectas mientras se quedaba con su esposo Gabriel Soto El anuncio de inmediato generó gran polémica entre los internautas y muchos comenzaron a destrozar a Irina Baeva Señalando que no es una mujer preparada para dar conferencias Además la volvieron a tachar de robamaridos Con todo respeto, esta señora que flojera Ella es la menos indicada para hablar de estos temas Si no tiene moral, a ella le faltan valores Solo sabe robar maridos Mejor contraten a Geraldine Bazán Ella sabe mucho de cómo superar acoso Es una mujer empoderada, madre y trabajadora Luego de estos y algunos más crueles comentarios La organización prefirió eliminar la publicación A fin de detener los ataques en contra de la novia de Gabriel Soto, Irina Baeva Sin embargo, la publicación sigue disponible en el perfil de Irina Baeva Entre más ha pasado el tiempo, el anuncio de la conferencia de Irina Baeva Que colocó en su cuenta esta organización muestra cada vez más insultos Los cuales en la mayoría son escritos por mujeres Hasta el momento la novia de Gabriel Soto ha hecho oídos sordos A quienes la critican y decidió poner la misma publicación de la organización en su perfil de Instagram En donde claro, tiene bloqueado cualquier mensaje negativo o discriminativo Hasta el momento no se sabe si sí va a asistir Irina Baeva a dar esta conferencia O definitivamente no asistirá ¿Y tú qué opinas de esta situación de Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Enviamos saludos a quienes comentaron el video Soy Carla, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!